¡Mamá, voy a salir! Y muchas gracias por darme tu compañía. ¡Ay, mamá! Filiste lo dijo, estoy segura que quiere divorciarse. Me abandonó, por eso no llegó anoche. Me llevó con un psicólogo. Dijo que para salvar nuestro matrimonio, pero es mentira. Lo hizo para convencerme de divorciarnos. Dijo que esto no podía seguir de esta manera. No fue suficiente con que me engañara. Ahora quiere abandonarme. ¡Artemis! ¡Artemis, espera! ¡Artemis, espera! ¡Artemis, por favor, hija, espera! ¡Vamos a hablar! ¡Artemis! ¡Artemis! ¡No te vayas, mi amor! ¡Espera! ¡Artemis! ¿Hola? Hola, ¿se encuentra Selen? Ella habla. Bueno, soy Seyma. Artemis olvidó su teléfono en casa. ¿Está contigo? No, señora Seyma, no sé dónde está. Tal vez está con Seyner. Ya le llamé y tampoco sabe dónde está. Yo no he hablado con ella hoy. Bien, si la ves, dile que me llame de inmediato, ¿de acuerdo? Claro, señora Seyma. Muy bien. No se preocupe, yo la llamo. Gracias, cariño. Lo siento, Culperi. Es mi esposa. Claro, contesta. Dime, Seyma. ¿Dónde diablos está? Artemis desapareció. Se fue y no puedo encontrarla. No está en la escuela. ¿Cómo que se fue? ¿No responde el teléfono? Lo dejó en su habitación. ¿Y sus amigas? Pregúntale a Sue. Ella debe saber dónde está Artemis. Ya les llamé a todos sus amigos y no saben nada. Estoy conduciendo por todas las calles de Bebeca. A ver si veo a nuestra hija. Deja lo que estás haciendo y regresa pronto. Porque si mi hija te fue, es por tu culpa. Si algo le sucede, no te perdonaré mientras viva. Está bien, Seyma. Cálmate. Avísame lo que sea. ¿Qué pasó? Mi hija desapareció. ¿Cómo? Pues no lo sé. Ha habido una vibra desagradable en casa la última semana. Supongo que discutió con su madre y se fue. No ha sabido de ella en horas. Gulperi, tengo que regresar a Estambul. Lo siento. Sí, por supuesto. Hallaré a Artemis y regreso. Tal vez ya haya encontrado a mi hija y no tendrás que volver. No me siento nada bien dejándote aquí sola, Gulperi. Ya llegué. ¿Sabes algo? No, busqué en todos lados y llamé a todos sus amigos, pero nada. Está bien, voy para allá. La encontraremos. Ten calma. Hola, señor Kadir. Anda, deprisa. Está bien. ¿Discutieron, Seyma? ¿Por qué dices que se fue por mi culpa? Ella se dio cuenta que tenemos conflictos. Yo estaba hablando con Filiz para desahogarme y creo que escuchó lo que dije. ¿Qué le dijiste a Filiz, eh? ¿Qué crees? Le decía que me llevaste con un terapeuta y le conté sobre lo que habíamos hablado. Da igual, hablaremos de eso después. Ahora tenemos que encontrar a nuestra hija. ¿Cómo vamos a encontrarla si ella desapareció? Le estoy llamando a Risada a la policía. Amigo, necesito tu ayuda urgentemente. Artemis se fue y no la encontramos por ningún lado. Está bien. Sí, amigo, espero. ¿A dónde vas? Tú espera aquí. Tal vez regrese. Iré a su escuela. Es mejor que esperar. Tal vez fue ahí o alguien puede saber algo. El examen estuvo muy difícil. ¡Sú! Nos vemos luego, chicas. ¿Ya encontraron a Artemis? Era lo que te iba a preguntar. Juro que la voy a matar cuando regrese. Estoy muy preocupada. Les pregunté a todos, pero nadie la ha visto. Su... Había un chico que le gustaba hace un tiempo. ¿Cómo se llama? ¿Aslán? ¿Habla de su exnovio? Como sea. ¿Dónde puedo encontrarlo? Ellos ya no se llevan bien. Pero quién sabe, puede estar ahí. No recuerdo la dirección, pero lo puedo guiar. Muy bien. Primero avisa a tus padres. No, si llegara a la casa en la noche, nadie lo notaría. ¡Ya! Gracias. ¿Eres Azlán Gilmas? ¿Y quién es usted? Artemis está en tu casa. ¿Quién es? ¿Tus padres no están en casa? Váste a un lado. ¿Qué sucede? ¿No hay nadie en casa? ¿Hay alguien? ¡Artemis! 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 Muchacho, dime, ¿dónde está Artemis? ¡Artemis! Artemis... ¡Artemis!